¡Fetizo y retajón! ¡Cuidado que llega el negro! ¿Qué tendrá ese petizo que comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petizo para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes Ese secreto, que me lo diga Tal vez muchacha, yo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame ¿Dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¡Petizo, guacamarador! Por ser mal pensado yo metí la pata Porque el petiso tiene mucha plata Porque el petiso tiene mucha plata Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas